y yo sé que muchos ya saben qué pasó en mi cabello bueno chicos les mostraré qué pasó con mi cabello yo sé que muchos ya saben qué pasó con mi cabello algunos no lo saben pues lo van a saber si es que dejan su like a este vídeo voy a esperar hasta que dejen ver no me están dejando no voy a dormir ya ah ya dejaron su like eso me prende así que chicos me voy a sacar que hay debajo de esta gorra no lo sé pero vamos a ver no hay ella ya vieron clono claro que sí ya vieron ya vamos de una vez qué es esto miren chicos parezco un payaso bueno chicos perdí un reto con papi edson y me tuve que teñir el cabello comenten qué tal me veo me veo feo bonito guapo tal vez me veo más hermoso de lo que era chicos comenten a quién me parezco miren me dijeron que me parezco a antrax o haya ir a ver comenten chicos al menos se las ingenió para sacarla bueno chicos no viene aquí a presumir mi cabello viene a jugar una partidita de free fire donde solamente vamos a usar cosas blancas bueno ya que falta solamente el color negro y pues chicos comenten si quieren que traiga próximamente donde solamente uso cosas moradas como mi cabello bueno chicos yo sé que muchos extrañaron un chiste de ramirín ahora les traigo este chiste que les va a sacar una sonrisa crees lo dudo saben por qué le mataron a kung fu saben no pues porque lo confundieron con otra persona bueno bueno chicos yo sé que esto les va a sacar una sonrisa les prometo si no hago un baile que ofertón que hace una vaca en un aeropuerto lo saben va a cancún va a cancún bailaré no más creo que no les ha gustado bueno chicos aquí se viene ese baile vamos bueno chicos espero que hayan dejado su like por ese baile chicos todos vayan y etiqueten ese baile en instagram y también en tiktok bueno si quieres jugar conmigo pvp ponzala y yo pongo la humillada no sé que me ganan ustedes obvio bueno entonces chicos vamos de una vez a escoger la ropa blanca a ver a ver a ver a ver a ver qué qué lindos bailan en serio bueno chicos ya estamos aquí en el lobby como pueden ver estamos en mi cuenta cuanto tiempo que ahora entramos a mi cuenta uff bastante tiempo no ve Bueno chicos, estamos aquí para escoger nuestro cabellito Nuestra gorrita, a ver que puede haber Cosa blanca, esto no, esto es amarillo Amarillo patito Amarillo patito A ver, a ver aquí, uff, está bien esa gorra de vaquero A ver, a ver, que más hay Este es blanco pero medio azulado Aquí está, ya encontramos uno Que es blanco, a ver, ese me gusta más Que el sombrero, el sombrero no, no, está muy feo Bueno, nos quedamos con eso, ahora sí que vamos Por la máscara, a ver, uff Esta máscara, a ver, a ver, otro, otro Si no, pues nos llevamos el Esito, pero no Se ve feo, se ve feo chicos, se ve feo O esto nos llevamos, no, es que No, tiene que ser blanco, blanco, blanco No, está bien Este o este, a ver, a ver A ver, cuál es mejor, a ver dónde está el otro O este chicos Uff, no sé cuál de esos dos llevar Chicos, cuál de esos dos, a ver A ver, a ver No, el otro, el otro, es que el otro cubre todo El otro cubre todo, este de aquí cubre Todo Ahora, aquí chicos, aquí en las poleras En las chamarras, en las camisetas A ver, a ver, aquí hay un blanco Uff, no, es muy 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 bulto, brother Está muy pesado, está muy pesado eso, no A ver, a ver, otro Uy, 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 aquí ya encontramos uno Ya encontramos uno A ver, este Uff, dos ¿Puede ser ese? Este no, 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 no Es que no, no, es muy común Es muy común O nos llevamos ese Tacondo Tacondo Excuse me O nos llevamos ese A ver, nos vamos a llevar ese Ese, aquí siempre Ese, uff Aquí ya encontré Aquí ya encontré también el pantalón No es de su vestimenta No, no es de su vestimenta Está bien Ahora sí, las zapatillas Ya, 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 ya Ya estamos casi todo Ya estamos listos Ya encontré zapatilla blanca también Uff Ya estamos encontrando rápido Creo que bastante Creo que tengo bastante A ver, esto no ¿Puede ser eso? Eso no A ver, a ver, otro, otro, otro No Ya Chicos Ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí Cielos Qué macizo Ahora sí, chicos Tenemos que coger nuestra mascota Color blanco A ver, a ver, a ver Aquí el mono Uy, el monito Ya tenemos en blanco Ya tenemos en blanco Puede ser ese A ver, otro Creo que aquí hay Blanquito Ay, rosado Mi color preferido Ni es mentira, brother A ver, esta No, no, no hay nada Aquí hay en el perro Uff El perrito está mejor El perrito está mejor, chicos Claro que sí O el panda Uy, el panda también está bien El panda está bien también, chicos Eso, pero se ve más rojo, ¿no? ¿O cuál llevamos? ¿El mono, el macaco? ¿O el perrito, el wow, wow? ¿Cuál? No No sé cuál llevar Al Rambo O Al King Kong ¿A cuál de esos dos? A ver Unos momentos después Bueno, chicos Vamos a elegir al perrito Ya siempre, siempre Yo soy amigo de los perritos Ya lo tenemos siempre Color blanco Claro que sí A ver, ¿qué nos dice el perrito? A ver, a ver, a ver ¡Yeah! Ahora sí, chicos Aquí tenemos que buscar Mochilita color blanco A ver, aquí Ya, ya Ya encontramos algo Uf, el pandita El pandita puede ser Ya pues, creo que ya no tengo más Ya no tengo más Ya no tengo más, chicos Ya no tengo más Ya no tengo más Lo vamos a equipar el pandita Ahora aquí en paracaídas, chicos Paracaídas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uf Uf Hay tres ¿Cuál de estos elegimos? El corazón No A mí nadie me quiere Pobre cosita fea Así que vamos a elegir este El de la carita Feliz Ahora sí, chicos Hay que equipar nuestras armas A ver, a ver, aquí En la M En la M4, chicos En la M4, a ver Ya ¿Hay blanco? No hay blanco Uf No hay blanco, chicos No hay blanco Si no hay blanco Nos llevamos A ver Este tiene un poco de blanco Este tiene un poco de blanco Pero no Tiene equipar No, no, no Es más azulado que blanco A ver, aquí En la AK, chicos Uf, ya Aquí ya tiene uno blanco Aquí ya tiene blanco Esto nos vamos a llevar El M14 Ya tiene un poco de blanco Aquí también A ver, ¿cuál elegimos? Este Este que elegiría, ya A ver, aquí, chicos En la Scar A ver Uf, aquí, ya, ya Ya encontré Aquí, ya encontré Aquí, no, no, no Nos llevamos esto, chicos Nos llevamos eso Aquí, a ver Aquí, uf Aquí tiene que haber blanquito Uf, ya, ya encontré uno Ya encontré uno Esto lo vamos a equipar Ya que tiene un poco de blanco Bueno, más de la mitad de blanco Para SMG A ver, a ver, aquí A ver, a ver, a ver Aquí no hay nada Este creo que tiene un poco de blanco Si lo dejamos En la MP5 No hay nada Lo desequipamos En la BCS A ver Cuál es más blanco Este Está mejor Uf, aquí tiene que haber algo No, no tengo nada Uy, uy, uy No hay nada, chicos Ya nos vamos a equipar esto Ya que ya tiene un poco de blanco Miren Así que lo equipamos A ver aquí, chicos En la M1014 A ver aquí Aquí tiene que haber Ya encontré uno Parece un poco de blanco No, no No Nos llevamos esto Ya que es color plomo Pero igual Pasa, pasa En la M18 Nada, nada No hay nada No hay nada No hay nada, brother Se está volviendo salvaje En sartén, chicos En la sartén A ver, a ver, a ver No hay nada En machete Aquí, aquí ya tiene blanco En el bate Que bate El chocolate A ver, chicos Aquí en bate No hay nada A ver aquí Uf, ya encontré uno blanco Que es el conejito El conejito malvado A ver otro Uy, bueno Este está mejor Este está mejor Este está mejor Así que lo llevamos eso Ahora aquí, chicos Aquí en la pared Glue Uf, aquí ahí Encontré blanco Pero este está más blanco Así que, chicos Ya tenemos listos Nuestro personaje Así que vamos de una vez Con una partida Bueno, chicos Estamos quedando aquí En mi masacre Donde caen los machos Pecho peludo Como Ramirini Mentira, mentira, mentira Mentira Hay alguien Hay alguien conmigo Y no tengo arma Chicos ¿Saben por qué No estoy haciendo transmisión Estos últimos días? Porque miren Como de buggeado Estoy en serio No, brother Este es Así no se puede, brother Así no se puede No tengo ninguno Porque es color blanco Pero vamos a utilizar Si es necesario Vale, chicos Si no me van a dar pisón, brother No hay nada Color blanco Listo, listo, listo Que venga quien sea Que venga quien sea Que venga quien sea, crack Me tira, me tira, me tira Ay, no me hizo nada Ay, ay, ay ¿Quieres ser amigo? Ay, sí, sí Yo también Bebé Baby I love you much Ay, el amor Vi uno, vi uno, vi uno Vi uno, crack Vi uno por ahí Ahí había uno Piso Hey, hey, hey Tut cap, tut cap, man Fue un gran tiro ¿No creen? Ven, bebé I love you ¿Cómo te llamas, baby? Mira, y todavía somos Está de blanco Eso me prende Eso me prende Vi uno Vuelta, 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 vuelta Vuelta Pero íbamos a ir a matar Esa es buena, buena La chica Mira, me escucha Ah, no, se ha bajado Vamos, vamos Por ese Somos dos contra Lobo, brother Dos ovejas contra un lobo Seguir ahí No tengo nada Esa chica Está haciendo bulla Nos van a matar Mira Por su culpa Esa chica Por culpa de esa chica Ay, chicos Me han matado Por culpa de esa chica Desde ahora No voy a confiar en nadie Esa chica Me ha vendido Ha disparado Y me han matado Los chicos están buscando Aquí en Club Tour Donde caen los machos Pecho peludo Vamos, vamos Ahora hay que buscar Solamente arma Hay uno, creo Hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está ese estilín? Ya lo vi, ya lo vi Pero no tengo arma Está tocado Está tocado Más tocado que mi ex Se mamó Ve, se lo dije Buena, buena, buena Muy bien El que sigue Ay, gente ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la people? Hay alguien aquí Con vida Escuché a alguien Por aquí Vamos, vamos Vamos por ese estilín ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mira Bueno Hasta la vista Me oscuro Creo que había otro Por allá Escuché disparos Por ahí se la crack A ver ¿Dónde está ese estilín? Ahí está No ¿Para qué te quedas parado? ¿Para qué te quedas parado? Eso tuvo que doler Por aquí, gente Por aquí, gente Debe estar aquí Esa Es todo un profesional Uf Más bien Le di un cabecero Con la escopeta Claro que sí No, hoy vamos a Llevando la escopeta Chicos La escopeta Ya que no mucho Jugamos con la Scar Y esta escopeta Es blanca Igual, ¿no? Parece blanco Pero Es plomo Y plomo Es igual a Ay, no ¿Para qué molestas? ¿Para qué molestas? Hasta nunca Perdedones Por favor ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? Se me ha trabado Se me ha trabado Crack Se me ha trabado Más bien Pude reaccionar Eso piso 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 Tutu capa Tutu cap Por aquí Tiene que haber gente Ay, ay, ay Me había aviones No sé si me vio No sé si me vio Uff, no me vio No me vio Más bien Estaba bien de frente Tutucata Venga ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Sí, aquí hay gente Aquí hay gente Escucha disparos Por aquí Escucha disparos Por aquí Vamos 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 Tiling Oye Tranquilo Viejo Chicos Como vieron El color blanco Es de mala suerte Nunca más voy a utilizar Color blanco Ay, ajá ¿No vieron? Me mataron Dos veces Uno fue Culpa de esa chica Esta segunda No sé qué ha pasado Me han matado Muy rápido No chicos Ya Así que chicos Vayan a comentar Qué color quieren Para el siguiente Puede ser negro Con negro Vamos a dar tutu capa Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes Porque la verdad Este video Yo quería ganar Pero al final Me han espaldeado Las dos veces Comenten Si odian A los espalderos Ahora si yo me despido Chicos Si quieren más videos Diario Ya saben Revienten ese botón De likes Ahora si yo me despido Crack Nos vemos en el siguiente video O en otro reto De Free Fire Chao ¡Suscríbete al canal!